¿Quieres saber cuál es el mayor privilegio del ser humano? Ser una oveja de Jesús. Nosotros decimos de memoria el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero la pregunta es, ¿soy yo una oveja de Dios? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice que el Padre me las dio y nadie las arrebatará de mi mano. Cuando somos ovejas de Dios, estamos seguros en Dios. Tendremos vida eterna, tenemos ya vida eterna, pero viviremos por siempre con Dios en un disfrute, un deleite con gozo, con paz, en armonía y en comunión con Dios. Hazte una oveja de Dios. Abre tu corazón, Jesús. Dios te bendiga.